Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy Alejandro, nos dimos en 100 pasos. Con este vídeo te voy a presentar unos ejercicios para que puedas correr más y mejor y sobre todo para que puedas jugar a lo que te dé la gana. Y lo que es más importante, que los puedas hacer tú mismo. Vamos a hacer dos ejercicios. Uno es el charlot y el otro, el gran jefe indio. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿no? Bien, pues empecemos por el charlot. ¿Conoces a charlot? ¿No? En 100 pasos somos fans de charlot y no por esos zapatos tan grandes y rotos que lleva. Pues lo que haremos será caminar como charlot, de un lado al otro, unas veces con las piernas estiradas y otras con las rodillas dobladas. Así, durante el tiempo que puedas. Puedes seguir jugando con la tablet o leyendo un libro mientras caminas como charlot. Cada día intentarás abrir más los pies. Y ahora toca el gran jefe indio. ¿Lo conoces? ¿Que no? En 100 pasos nos encanta el gran jefe indio de Peter Pan y no precisamente por lo que fuma. Lo que haremos será sentarnos como el gran jefe indio y con las manos abrir lo que puedas las piernas. Notarás que te tira el muslo. No pasa nada. Aguantas así un rato y luego descansas. Puedes hacerlo 5 veces. Y recuerda, puedes ver este vídeo las veces que quieras. Es importante que hagas bien los ejercicios. Notarás que a veces algo en las piernas te tira. No pasa nada. Es señal de que lo estás haciendo fenomenal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si tienes alguna duda, pregúntale a tus padres o llámame a mí directamente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!